hola qué tal cómo están mi nombre es bryan guayotuma bueno ahora aprenderemos a cómo convertir un sample que está para el rizón para kmp kmp que será utilizado en teclados core etcétera etcétera primero a considerar los teclados core no tienen una memoria full o sea pueden tener 64 megas un giga así entonces si vamos a crear samples no tiene que superar esa cantidad de peso o sea no debe superar la memoria por ejemplo entonces si yo quiero crear convertir un sonido o varios sonidos del rizón no puedo superar la memoria que tiene mi teclado si yo lo voy a pasar a través del formato kmp que es para teclados core entonces lo que tengo que hacer es utilizar muestras intercaladas o sea no todas las muestras sino unos cuantos por sonido para poder alcanzar la memoria de nuestro teclado por ejemplo para esto voy a utilizar un programa muy popular el extremo es amplio converter este programa nos ayuda a convertir cualquier formato entonces voy a hacer lo siguiente mire si yo quiero convertir un sonido del rizón tengo que tener varios veces que se instalar por ejemplo aquí abro voy a volver a abrir que aquí hablo son se forma de 7 converter menú bst load lo busco rewire 32 suites más información de este rewire de este bst en la descripción y miren va a abrir este va a ser un puente para poder abrir dentro del extremo sample converter el rizón mire se va elijo el rizón y se va a abrir el rizón miren se está abriendo dentro del rewire rewire se abrió ahora voy a crear un voy a abrir digamos algún sonido que yo quiero convertir yo quiero convertir los samples de a ver de quién de quién de quién un sample nomás ya un sample citó vamos a convertir el sample del príncipe sandino sólo es un sample citó de repente no lo van a escuchar ustedes el sonido debido a que hay una interferencia en esta grabación de la pantalla y el driver pero ustedes iban a escuchar aquí en el rewire eligen donde dice combinator 1 porque éste se llama combinator 1 si lo llamo otro nombre podrá ser otro nombre miren ya se cambió otro nombre en g luego van a elegir qué tecla van a ampliar escuchando ustedes ya lo van a escuchar aparte y pero si van a ampliar para el core como no tienen mucha memoria yo les recomiendo que usen 4 a 5 muestras nada más calculas calculas estas 4 muestras y ojo antes aquí es lo que les recomiendo es que quiten el efecto porque es bueno ampliar sin efecto y el efecto ya agregarle en el teclado bypass o el efecto chicos ustedes ponen el vídeo en full hd para que lo vean de manera más clara miren yo sé que de repente ustedes no escuchan ahora lo que van a hacer va a ser lo siguiente es cogen cuánto tiempo quiero quieren que dure si va a haber autolute etcétera etcétera yo le pongo unos 5 segundos se amplian y le ponen el nombre que ustedes quieran acordeón y aquí se muestra el sonido lo que voy a hacer va a ser algo interesante espero que estén escuchando algo voy a eliminar la última parte a cada sonido y a los que quedan les voy a crear el famoso autolute para que se despita de manera continua ya a todos le voy a agregar autolute seleccionó todos y que se agregue autolute y ahora todo lo guardo en el destino y su forma el hijo el sf2 instrumento en sf2 en el escritorio miren acabo de convertir del rizón a sf2 este sf2 lo puedes abrir en algunos teclados físicos ya por ejemplo en roland phantom pero yo quiero convertirlo acá mp entonces ahora voy a abrir el agua de estudio más información también en la descripción aquellas personas que requieran luego y file open y busco este sf2 que acaba de convertir acordeón kmp y miren se acaba de crear todo todo lo hizo en formato estéreo pero ya tú elegís aquí donde dice acordeón kmp en esta partita no arriba guardar instrumento como y miren voy a crear una nueva carpeta prueba no voy a llamar y miren en esta nueva carpeta pongo guardar lo elijo que esté en kmp cortito queima file y miren acabo de crear un kmp con sus muestras ksf desde el rizo y si tú tienes hartos sf2 puedes crear un ksc o sea un paquete por ejemplo yo tengo aquí en esta carpeta un sf2 miren acá hay un sf2 el que acabo de convertir lo voy a poner como eliminar provisionalmente quiero que vean algo aquí ya quiero que vean aquí algo no lo tengo acá lo tengo miren aquí tengo varios sf2 yo abro el agua agua de estudio y miren si yo abro varios sf2 estaba aquí en varios sf2 esperes esperes abrimales disculpen abrimar tengo que eliminar esto ya file open miren abro unos unos 5 sf2 miren todo lo que se creó miren miren todo lo que se acaba de crear y yo puedo agregar acá arriba y guardarlo en ksc o sea un paquete de varios kmp ven que gracias al extremis amplia converter al rewire y al agua de estudio podemos transferir del rizo a kmp para cargarlo en teclados como core el sf2 ya también carga rola etcétera etcétera también lo pueden exportar en web espero que les haya gustado este vídeo saludos y que tengan un buen día bye bye